Gracias por continuar con Café Caliente y como puede ver pasamos a nuestro segmento de Friendo y Comiendo y como le había adelantado en la mañana, hoy vamos a hacer un delicioso desayuno, un desayuno facilito que usted también lo puede hacer en casa, son los famosísimos huevos rancheros. ¿Qué son los huevos rancheros? Realmente es un plato muy sencillo, muy básico, pero lo que lo hace diferente es la salsa precisamente de los huevos rancheros que esta pues nosotros ya la tenemos acá preparada pero usted la puede hacer también en casa, solamente usted necesita cebolla, tomate, los tomates tiene que pelarlos antes y también necesita chile verde y otro condimento que no le puede faltar es el ajo, todo eso usted lo hierve y ya cuando estos alimentos estén hervidos los tritura, los puede utilizar con una procesadora o también lo puede hacer con un tenedor o con lo que tenga a mano que le sea fácil para que usted ya pueda obtener esta salsita que tenemos acá. También la podemos comprar, la venden en diferentes presentaciones, más que todo la venden como sofrito pero usted lo puede hacer desde su casa para que haga los alimentos completamente netos desde su casa. Vamos a hacer los huevos rancheros, esto básicamente es un huevo estrellado en aceite y vamos a hacer dos y dos para que podamos compartir acá con nuestros compañeros. Luego de esto vamos a esperar que los huevos estén cocidos y vamos a darle un término, vamos a taparlos porque cuando los tapamos se nos coce la yema, hay personas que no les gusta la yema un poco cruda hay personas que les gusta cocida, ya eso depende del gusto de cada quien pero sin duda usted tiene que taparlo para que se le haga el alimento más fácil ya con la salsa ya la hemos preparado previamente para que usted pueda ver que es súper sencillita, como bien se lo mencionábamos es cebolla, tomate, ajo y obviamente sal y pimienta al gusto, ya la que usted le desee echar yo por acá tengo especias que también le voy a poner un poco para que le dé un poco más de sabor y perejil en polvo que para mí el perejil en polvo es un condimento increíble que le da otro toque a las comidas y en este caso también vamos a utilizar queso cheddar usted puede utilizar el queso que tenga en casa incluso puede utilizar quesillo, lo único que tiene que hacer es que esté bien finamente picado o en lascas para que este se pueda derretir perfectamente en sus huevos y así pues darle otro toquecito más delicioso como estamos utilizando el queso cheddar no vamos a utilizar sal pero si a usted le gustaría utilizar sal, le gustan más los alimentos más salados perfectamente, recuerde que la cocina cada uno podemos hacer como nos guste, como realmente nos han enseñado como realmente estamos acostumbrados a comer pero en mi caso y para mis compañeros pues solo voy a utilizar el queso cheddar que este queso ya de por si es salado entonces no va a necesitar más sal este alimento que realmente es delicioso y usted lo puede compartir con cualquier cosa realmente le pone unos frijolitos fritos, un pedazo de jamón o realmente el embutido que a usted le gustaría o tocino y créame que le queda un desayuno delicioso le comentaba ayer al chef Eduardo Altamirano que también se puede hacer los huevos divorciados que es precisamente lo mismo son dos huevos, solo que uno es en salsa roja y el otro es en salsa verde entonces la variante es que el de salsa verde es un poco más picantito porque es a base de chile jalapeño pero es igual, usted lo pone en el plato solo que uno va con salsa roja y el otro con salsa verde ahí podemos ver que ya nuestros huevos ya están vamos a esperar un momentito más yo por aquí ya había hecho dos para que ustedes vieran un poco la presentación y también lo puedan realizar en casa ahí ven ustedes, aquí lo vamos a poner para que ustedes para que vean realmente y pueda disfrutar de un desayuno saludable, delicioso y sin duda pues compartir con las personas que usted más quiera creo que están deliciosos ya vamos a finalizar el otro plato para que también en casita puedan hacerlo a veces en la mañana no se nos ocurren ideas y estamos normalmente haciendo el mismo huevo picadito o el mismo huevo estrellado pero hay que variar un poco a la cocina y ponerle lo que usted también tenga en casa porque usted le puede poner su toque personal algo que a usted le guste mucho en mi caso, pues el queso cheddar para mí va genial con los huevos rancheros pero hay personas que le pueden poner incluso cebollita picada o tomatito picado también para darle ese toque más fresco con los vegetales y con los alimentos así que ahora sí, vamos ya a ver que nuestros huevitos ya están listos también recuerde que esto depende del gusto de cada quien si a usted le gustan más los huevos más cocidos perfectamente los puede dejar más tiempo pero nosotros los vamos a dejar así miren que delicioso y le vamos a echar también el queso cheddar vamos a echarle una porción bastante generosa para que quede bastante rico y luego le vamos a echar nuestro sofrito o nuestra salsita que ya hicimos previamente y ahí está también vamos a echarle un poquito de especias y el que le da el toque el que me gusta a mí que el que le da el toque es como el perejil o también le podría echar culantro pero ahí está este es el plato de este día esperando que usted lo haya disfrutado y que comparte en familia porque para eso es la cocina para compartir en familia y darles esos pedacitos de amor esos alimentos con todo el amor y con todo el corazón y este fue nuestro segmento de Friendo y Comiendo Comiendo